Vamos a presentar a la señorita, dígame su nombre mejor. Yuli Carolina Bautista López. ¿En qué año estás? En quinto año. ¿Cómo van las clases? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sentís, Carolina, sobre esta beca que estás recibiendo el día de hoy? Yo me siento muy bien porque es una ayuda que me ayuda a mí y a mi mamá, porque somos de escasos recursos y no tienen la capacidad de darnos a muchos hermanos. Carolina, ¿qué pensás vos de la gestión del doctor Mervi López? Porque sabías que estas becas han sido destinadas por la alcaldía y por los ciudadanos, como los ayuntamientos de Artaque, están hermanados. Y esto a través del Fondo de Ayuntamiento lo están entregando el día de hoy. ¿Qué opinas? Yo opino que es muy bien porque nos ayuda a todos los compañeros de la escuela y que gracias a él podemos seguir estudiando, gracias a él las gestiones, al hermanamiento, que nos ayuda también y que Dios los siga bendiciendo a todos. ¿Y qué pensás ahora con un nuevo instituto? Ay, yo me siento muy alegre porque ya lo estamos usando y que ya todos podemos estar en la mañana y todos los alumnos lo podemos compartir. ¿Están más cómodos entonces? Ah, sí. Gracias, Carolina. Bueno. Gracias, Carolina.